En un país multicolor, nació una abeja bajo el sol, y fue famosa en el lugar, por su alegría y su bondad. Y a la pequeña abeja le llamaron mañana, esta bella dulce abeja mañana, vaya buena sin cesar, en su mundo sin maldad. No hay problema que no solucione mañana, la traviesa y dulce abeja mañana, vaya yo te quiero mañana, vaya, 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 vaya ven ya, vaya de ti. No hay problema. Este día ya, así es, ya salió el sol. ¡Y qué buen aspecto tiene! Quisiera saber qué es lo que Maya va a tramar hoy. ¿Dónde está Maya? ¿La has visto hoy, Flip? ¿No la has visto? No, y no estaba en su escondite en el árbol. ¿Y dónde podrá estar? Me parece que sé dónde puede estar en aquella casa de allí. Ya, sigue insistiendo en conocer a los humanos. Eso parece. Por cierto, me han suspendido ayer en vuelo, ¿sabes? Deberías comer menos y hacer más ejercicio. ¿Quieres que vayamos a ver si la encontramos? ¡Espera, espera un segundo que voy contigo! ¡Espera! Espera, no puedo volar tan rápido como tú saltas. Ya sé que volar no es mi fuerte, Flip, pero... ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 o Hola, 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 ¿qué es eso? Algo anda allí fuera en una hoja. ¿A dónde se ha ido ahora? ¡Buenos días! ¡Hola! He dicho buenos días. ¡Oh, pobrecito, eres sordo! ¿Qué haces ahí, eh? Lo que hago es que no lo veis, estoy bebiendo. ¡Qué gracia! Tus alas son iguales a las mías. ¿No serás por casualidad también una abeja? Ya veo que no has visto mucho mundo. Si no sabrías que soy una mosca. ¡Una mosca! Y las moscas tienen las alas como las abejas. Esto debe significar que también recogéis miel. ¿Cómo? Escucha, ¿me estás tomando el pelo o qué? ¿Tengo yo pinta de haber recogido alguna vez miel? Bueno, solo era una suposición. ¿Y qué comes? ¿Qué como? Pues todo lo que encuentro. Ya que estamos conversando, más vale que me presentes. Soy pugla mosca doméstica. ¡Ajá! Sí, yo soy maya. ¿Con qué te llamas maya? Nunca había oído un nombre así. Supongo que serás algo parecido a una avispa. ¿Qué dices? ¿Una avispa? Bueno, al principio te había tomado por una abeja, pero me parece que eres un poco pequeña para ser abeja. ¡Qué fresco! Soy una verdadera abeja de miel y te lo voy a demostrar ahora mismo. ¡No, no, no! ¡Que no te cobarde! ¡No, no! ¡No me piques, no me piques, no! Primero eres grosero y luego tienes miedo. ¡Mosca gorda! ¿Por qué me quieres pijar? No te he hecho nada. Todos pensáis que como soy todavía muy pequeña podéis ser groseros conmigo, pero vas a saber lo que es bueno. Ya verás, te lo querés. Parece que está enfadada de verdad. Déjame en paz. Yo no tengo aguijón. No me puedo defender. Eres un bautazas y te voy a dar una buena. Muy bien, me disculpo. Te pido perdón. Creo que la cosa va en serio y me picará si me alcanza. Tengo que buscar la manera de deshacerme de ella. ¡No te creas que te vas a poder escapar de mí! ¡Te cogeré en cualquier momento! Eso es lo que tú te crees. Ah, bueno, bueno. Ahí está otra vez. Es inútil. Voy a tener que esconderme. ¡Eh, tú! ¿Hacia dónde has volado? Eso está hecho. Ya me desecho de ella. Era un hueso. ¿No era él? Claro que sí. Era su voz. Tiene que haberse escondido muy cerca. ¡Ajá! Sal de aquí. Sal, 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 te digo. Sal, sal, sal. Tengo que desaparecer de aquí pronto. ¡Ah, allí está! ¡Demonios, con la pequeña! Pensé que me podía deshacer de ella muy rápido. ¡Oh! ¡Ajá! Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿te has dado cuenta de que más vale no meterse con alguien más fuerte y más listo que tú? Eres peor que un humano con un matamoscas. ¡No me digas que has visto alguna vez a un humano! Me preguntas que si he visto a un humano. ¿Pero qué dices? Escucha, pequeña. Ya te he dicho que soy una mosca doméstica. Y conozco a los humanos y a su mundo perfectamente. ¿Es que conoces a los humanos? Claro que sí. Cuando era una larva vivía en un trozo de queso que pertenecía a los humanos. Vosotras las abejas os dejáis criar por los humanos y vivís con ellos. Eso me parece una tontería, teniendo en cuenta que siempre intentan matarnos, al menos a nosotras, las moscas. Eh, Puck, si yo te dejo en paz, ¿me enseñarás a un humano? ¿Eh? He oído bien. Vosotras las abejas tenéis cada idea. Pero si insistes, allí vive uno. ¿Con que son así? Gracioso, ¿eh? Enseguida te enseñaré más cosas, pero deja que me arregne un poco. Después de tanto huelo hago tendrador. Al gran temor a ver me ha encontrado. Porque nadie como yo conoce tan bien a los humanos y lo peligrosos que son. ¿Ves? Aquel está allí tan pacíficamente. Ellos lo llaman dormir. Pero antes de inspeccionarle vamos a echar una mirada a su casa. Allí veo una ventana abierta. No puedo entrar. Es el cristal. Entra por aquí abajo. Bueno, ¿qué te parece mi hogar? Es muy distinto a la pradera. ¿Qué flores tan raras son aquellas de allá arriba? No son flores, son botellas y cazuelas. Eso es una rosa. Bueno, de vez en cuando hay flores en las habitaciones. Todo es muy raro, pero muy intrigante. ¿Y qué es esto? Es una especie de cazuela que ellos llaman botella. Hay agua roja dentro y cuando beben mucho se les pone la cara colorada. Se balancean hacia delante y hacia atrás e incluso a veces empiezan a cantar. ¿Hacen esas cosas? Bueno, son seres muy raros. Esto de aquí es una cocina. En invierno este es un sitio muy agradable y calentito. Y sobre el fuego ponen una cazuela cuyo contenido remueven de vez en cuando y luego se lo comen. Y aquí hayos una mesa. Es el lugar favorito de toda la casa porque en ella siempre hay algo que comer. ¡Qué bonito! ¡Qué gracia! ¡Mira qué efecto tengo de repente! ¿Qué es eso? Es queso. Pruébalo, es delicioso. Y este es de una clase muy buena. ¡Uy! ¿Estás ahí? Te aseguro que no hay nada como el queso ruido. ¿Te gusta eso? Pues no huele muy bien. A las moscas nos entusiasma. Apesta. Bueno, ya he cogido fuerzas y te puedo enseñar a los humanos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ven acá, está completamente dormido. Vamos a fastidiarle un poco. ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? Me metí en su nariz y me dio por respirar hondo. ¡Eh! ¡Despierta, viejo! Verdad, realmente eres un desverganzado. ¿No te da miedo? Cuando está durmiendo, no. ¿Qué te haría? ¡Joder! 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 ¡Allí está! Corre, métete en esa rendija rápido. Ya se ha levantado y viene con el matamoscas. Empezará a golpear. Bueno, ahí lo tienes. Ya has visto a un humano. Se pasa el día intentando acabar conmigo. Y todo porque yo cojo algunos trocitos de su queso. Sigue ahí. Nos ha estado esperando todo el tiempo. Se parece a ti. Cuando se le mete algo en la cabeza, no cambia de idea. ¡Joder! No nos cogerá, viejo. Venga, escóndete detrás de esto. Es un sombrero. ¿Y estaremos a salvo aquí? Seguridad no hay en ninguna parte, pero déjame a mí. Soy demasiado escurridito para él. No nos cogerá. ¡Maldita bosca! Venga, abuelito. Intenta cogernos con tu matamoscas. Vamos, inténtalo. Si yo fuera él, habría abandonado este juego estúpido hace tiempo. Sigue, inténtalo otra vez. Me lo estoy pasando, bomba. Más vale que tengas cuidado, Pug. Escóndete aquí. Espera, espectáculo. No hay que más que empezar. ¡Ah! ¿Qué ha pasado cerca? Tienes los dedos muy largos. ¿Es así como lo quieres? Bueno, bueno, déjalo ya, abuelito. Mi estómago está dando vueltas. No creo que sea una buena idea meterse en un queso suizo. ¡Adiós! ¡Oh, Pug ha salido volando! ¡Debo seguirle rápidamente! ¡Ah! ¡Allí hay otra! Ha cerrado la ventana. Estoy metida en un buen lío. Tengo que ver el modo de salir de aquí. La señorita Cassandra dice siempre que los humanos aman a los animales. Yo creo que nunca conoció a uno tan malo como este. Cada vez se acerca más. En cualquier momento me habré ido de este mundo. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué habré venido? Y qué horrendo es. Es tan grande y yo tan pequeña. ¿Por qué no me dejará en paz? ¡Mamá! Bueno, ¿qué te parece? Mis ojos están cada día peor. Por poco mato a una abeja. No, no tengas miedo, pequeña. No tengas miedo de mí, abejita. No te haré ningún daño. Tú recolectas miel y a mí me gusta mucho. Ven, descansa sobre esta rosa y recupérate del susto. Sí. Creo que todavía me tienes miedo, abejita. Mira, no tienes por qué. Pero la culpa es tuya por haber estado revoloteando con esa mosca tan pesada. Mira, la miel allá arriba. Te aseguro que no haré daño a una abeja. Ya te he dicho que la miel me gusta mucho. Si quieres te puedes quedar conmigo. Te daré unas cuantas gotas de miel todos los días. ¿De verdad? Pero me parece que prefieres volar por ahí recogiendo polen para producir la miel. Bien, volveré a abrir la ventana y te dejaré salir. Pues la está abriendo. Vamos. Vuela. 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Soy libre otra vez! ¡Libre! ¡Ay, me alegro tanto! Los humanos no son tan malos como pensaba. A mí me parecen hasta agradables. Claro que siendo tan pesado como lo es Puck, ya es otro asunto. ¡Hola, Maya! ¿Quién me llama? Bueno, cuéntame tu primera experiencia con los humanos. ¿Te gustaron o no? Dime, Maya. Los humanos son muy agradables. ¡Oh, no quiero hacer comentarios sobre eso! Me temo que nunca estaremos de acuerdo. No. ¿Por qué? Aquel viejo me abrió la ventana. Y no parecía estar enfadado conmigo por haberle fastidiado con la mosca Puck. Era muy divertido. Pero claro, se enfadó. Y vino detrás de nosotros con un matamosca. ¡Ah, lo ves! ¡Ahí lo tienes! ¡Ja, ja! La verdad es que no hemos hecho bien. No, desde luego. Por cierto, tu amigo Willy te manda saludos. Quiso visitarte esta mañana en tu escondite del agujero de la rama, pero ya no estaba ña, 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 ña. No me estará espiando, Willy. ¿Pero qué dices? Aunque te escapaste, sigue siendo tu amigo. Dijo algo. Quiero decir, si le han mandado detrás de mí, ¿debía recogerme? No, claro que no. Willy jamás haría una cosa así. Además, en la colmena no saben que estás tan cerca. ¿Ves, Flip? Eso por tanto presumir y decirlo bien que saltas. Casi fallas. Pero he recuperado el equilibrio. De todos modos, me alegro mucho de que tu primera aventura con los humanos haya terminado tan bien. ¿Y ahora, querida Maya? Tengo que marcharme. Ten cuidado, Flip. Y si ves a Willy, dile que no se enfade. Basta con que estén enfadados conmigo en la colmena. Se lo diré. Hasta la vista, Flip. Hasta la próxima, Flip. Hasta pronto, Maya. Adiós. Y cuídate mucho. El próximo episodio será muy interesante. Nuestra pequeña Maya se mete en un lío. Pero esta vez no por imprudencia o curiosidad, no. Esta vez realmente quiere ayudar a alguien. Y se mete ella misma en la trampa. Y lo que es peor, termina en las redes de tecla, la araña. Nuestra pequeña Maya voluntariamente... Pero no, no os lo voy a contar ahora. Lo veréis en el próximo episodio, amiguitos. ¡Gracias! ¡Gracias! La abeja maya. No hay su bondad. Y a la pequeña abeja le llamaron, Maya. Esta bella dulce abeja, Maya. Paz y abuelas sin cesar. En su mundo sin maldad. No hay problema que no solucione, Maya. La traviesa y dulce abeja, Maya. Maya, yo te quiero, Maya. Maya, Maya, Maya. Maya, ven y habla. Maya y la araña tecla. Maya y la araña tecla. Y la araña me detrás de esa abejita a decir la verdad. Lo que ella puede hacer a mí no me importa. Pero alguien tiene que estar pendiente de ella. Yo soy la persona indicada porque soy ágil, fuerte y saltarín. Y además tengo que hacer algo. Un día sin hacer nada es tan aburrido. Un saltamontes tan fabuloso como yo no debe aburrirse nunca. Pero no veo a la abeja por ninguna parte. Bueno, a veces mis saltos son tan largos que paso de largo lo que realmente estoy buscando. ¿Qué cosas son aquellas? Ah, ya sé, son hormigas. Desde aquí arriba no las distinguía bien y están reforzando algo. ¡Qué gracia, qué raras son! No tienen alas y sin embargo pueden volar. ¡Adiós! ¡Adiós! Sería una vergüenza que alguien me viera trabajar. Esconden esto aquí. Y el delantal también. ¡Eh, tú! Grosella negra sobre dos patas. ¿No has visto pasar por aquí a una abejita? No te consiento que me hables de esa manera, moscaverde. ¿Qué ha dicho? Soy un escarabajo de rosas y pertenezco a la élite de los insectos. No seas fanfarrón. Sé perfectamente quién eres. Eres el señor estercolero. Acabo de ver cómo hacías una bola de estiércol. Huele que apesta y él dice que es un escarabajo de rosas. ¡Adiós, señor estercolero! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Qué flor tan bonita y cómo huele! ¿Y este rocío tan suave? ¡Oh! ¡Oh! ¿Y si bebo un poco? ¡Oh! ¡Se ha caído! ¡No! ¡No! ¡Aún está colgando allí! Sí, es muy bonito Pero qué voy a beber ahora que la gota de rocío se ha caído ¿Qué te hace tanta gracia, gordinflón? Mira que quejarse por una gota de rocío como si no hubiera bastantes ¿Lo has visto? Se rompió muchas gotitas Y dale, te está riendo de mí Tranquila, tranquila, pequeña Entra, entra y desayúnate conmigo Vamos, venga A que te has llevado una sorpresa Venga entonces, vamos Esto es lo que yo llamo un hogar Es magnífico ¡Y qué bien huele! No olvides que es una rosa Debes ser muy feliz al tener un hogar como este El estómago me dice que es hora de tomar algo ¿Quieres un sorbito de néctar? Oh sí, encantada, eres muy amable Cuando uno está volando durante todo el día como yo Te entra un hambre terrible Y todas las cosas que te pueden ocurrir en un día Uy, no sabría por dónde empezar a contar Oh, ya veo De modo que tú vuelas por ahí pero sin recolectar miel Lo digo porque vosotras las abejas tenéis una fama de trabajadoras No empieces tú también con este asunto de recolectar miel No quiero solamente recolectar miel Sino ver algo del mundo Vamos Te puedes quedar con tu néctar Me voy ¡Ding, ding, ding, en marcha! Subida al trambilla número 7 La próxima parada es plaza de la rama de Abedul Otra vez te pones en nuestro camino Ajá, con que jugando a los trambillas Sí, no te sientes en nuestras vías Ay, qué pesadas ¿Por qué no vais en otra dirección para variar? Sigue, pasa por encima de él ¡Ding, ding, en marcha! ¡Venga, venga! Qué gente Es el único juego que conocen esos barredores de alfombras Pero creo que la abeja maya se lo pasaría muy bien ¡Ja, ja, ja, ja! Willy, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ay, uy! Qué comportamiento tan extraño para una beca ¿Eres tú, Flip? Por si no lo habías notado hasta ahora, tienes dos cosas a tu espalda que se llaman alas Y se supone que puedes volar con ellas En primer lugar no sé volar bien y en segundo lugar tengo mucha hambre Es que no te han dado de comer en tu casa Me parece si no recuerdo mal que tú y yo habíamos quedado después de comer, Willy Mira que olvidar una cosa así es imperdonable Sí, lo sé, no se me había olvidado Mis compañeros de clase siempre admiran mi buena memoria Tú puedes seguir afirmando eso, pero yo estoy empezando a no creer ya nada del cuento de tus compañeros de clase Si fueras tan listo, volarías a una flor y te llenarías la panza Ese es el problema, que no encuentro ninguna Bueno, ¿qué te parece? ¿No te han enseñado en el colegio a buscar flores? A los saltamontes se les ponen las cosas más fáciles que a nosotros las abejas ¡Ah, déjate de tonterías! Estoy agotado, voy a tener que acostarme ¿Me permites que te diga que ya estás acostado? Cuando las abejas encuentran flores se ponen a bailar en el aire ¿Con qué bailan? ¿Ey eso qué significa? Verás, nos indican a las demás donde hay flores Y bailan formando un ocho Bueno, todo parece muy bien organizado Entonces no comprendo cómo tú no encuentras flores, Willy Porque no he puesto atención en el cole y no sé qué aspecto tiene un ocho Por eso tengo que pasar hambre Bueno, yo sé cómo es un ocho y también bailo estupendamente Aún así no te puedo ayudar, eso es algo que tienes tú que hacer solito, hijo Si ves a Maya, dile que estoy sentado aquí Si quiere verme por última vez, será mejor que venga deprisa No te preocupes, le diré que estás a punto de morir Escúchame, zorrillo astuto, aquí ve una flor maravillosa Puede que merezca la pena intentar llegar hasta ella, ¿no? Ay, esta sí que es buena, porque no me lo ha dicho antes Ay, muy bien, ya llego, lo he conseguido Ay, por fin podré tomar algo Bueno, 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 vaya una manera de molestar a la gente mientras uno come Lárgate, pequeño patán, ahora mismo Vaya un golcillo Ay, por favor, señor abejorro, déme algo de comer No he probado bocado desde ayer ¿Y eso a mí qué me importa? Solo unas miguitas de polen, por favor Los tiempos son duros, cada cual se tiene que defender por sí mismo, hijito Sí, he aprendido eso en el cole Me dieron un sobresaliente en el examen ¿Aún te queda por aprender cómo quitarle algo al prójimo cuando se presenta la necesidad? No es preciso que empieces por mí Ay, me duele el estómago Ay, pobrecito de mí Ay, mi estómago Ay, ahí, ahí Allá arriba hay una flor Por fin he encontrado una Sí Qué mala suerte, ya hay alguien No sobreviviré Ay, no puedo más No No tengo fuerzas Ay, tengo tanta hambre que no veo nada ¿Alguien anda por ahí? Willy Parece la voz de Maya Willy, ¿qué te pasa? ¿Por qué te tambaleas de esa manera? Ay, santo cielo, ya me cogió, me he vuelto loco Willy, ¿qué te pasa? ¿Qué tonterías estás murmurando? Seguro que no es ella Son imaginaciones que voy a morir enseguida Aún así pensaré en lo que me dijo la señorita Abejorro Willy, no entiendo ni una palabra de lo que dices No quiero hacerlo, pero cuando hay necesidad se debe hacer, ¿sabes? Ay, Dios mío, ¿qué es lo que he hecho ahora? Era realmente Maya Maya, Maya, despierta Maya, ¿qué te pasa? Bueno, este es el colmo Primero me pegas y luego me preguntas qué te pasa Ay, pero es que yo no sabía que eras tú Willy, Willy, ¿qué te ocurre? Si quieres que te lo cuente, tráeme algo de comer y pronto Toma esta, esta es la heredición Oye, Willy, ¿qué han enviado para recogerme? ¿Por qué te imaginas eso? Claro, estarían muy contentos si volvieses Maya Pero tú no... No, no, puedes dar muchos recuerdos Quizás algún día vuelva, pero no tan pronto Bueno, es que aún no he visto todo lo que me gustaría ver Y hasta que no lo vea, no volveré a casa Es una pena que seas tan vago y te obsesiones con la idea de que no sabes volar Los dos juntos lo pasaríamos estupendamente Tráila mi pequeño, tráila mi chiquita Oye, es la señora Gorgojo que canta una nana para su bebé Tráila mi niño Buenos días, señora Gorgojo, ¿dónde está su bebé? Hola, pequeña Allí en la cuna Y otro está en camino Mi esposo está preparando una cuna nueva Primero hace dos pequeños cortes en la hoja A la derecha y luego a la izquierda El nervio del centro de la hoja se queda intacto Después enrolla ambos lados hacia el centro ¿Pero dónde estás, hijito? Vente, vamos a ver la cuna que está haciendo el Gorgojo Tenemos muchos hijos Mi esposo construye hasta 50 cunas cada año Pero le gustan mucho, le encantan los niños tanto como a mí, ¿sabes? ¡La telaraña, ten cuidado! ¡Socorro, auxilio! ¡Ayúdete! Bien, por fin tengo suerte Ya sé lo que voy a cenar esta noche ¡Ay, no, no! ¡Déjame! No hagas tanto teatro Ya tienes edad suficiente para saber que se trata de comer o ser comido Deja de gritar y de moverte, no te va a servir de nada Y además puedes romper mi preciosa telaraña Es que tiene un bebé en casa ¿Con qué tiene un bebé? Es que debo pasar hambre por eso Si dejáis aquí un sustituto Dejaré libre a la mamá Gorgojo Y podrá volver con su bebé ¿Qué clase de sustituto? Vosotros podéis quedaros aquí Hasta que la señora Gorgojo me traiga a su esposo para cenar Os quedaréis como reyes Bueno, si es por fin Me quedaré hasta que la señora Gorgojo te haya traído a su esposo ¡Ay! ¡Ah! ¿Vivir para verlo? ¿Lo dices en serio? ¡No! ¡No, María! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, María! ¡No! ¡Uy, la muy tonta lo ha hecho! ¡Y ahora la araña la tiene en sus redes! ¡Ah! Cuando el sol toque el filo de las montañas Deberás estar de vuelta No esperaré más tiempo ¿Puedes contar conmigo, Maya? ¡Volveremos! ¡Los a mí me concierne! ¡No necesitáis volver! ¡Son más sabrosas las abejas de miel que los gorgojos! ¡Ay, ay, ay! Ese es el castigo por haberse escapado y por ayudarle a yo hacerlo ¡Ay! ¡Ay, uy, uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No sé volar! ¡He comido demasiado y no puedo volar! ¡No puedo! Bien, zorrillo astuto, ¿qué ha pasado? Pero bueno, si eres tú, Flip, ¡no puede ser! ¿Cómo lo habrá averiguado? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ocurre? Sí, me había sentado en tus pies y de repente los quitas Fue muy feo hacer eso Y espero que me pidas perdón por ello, Flip ¡Nya, nya, nya, nya! Querido amigo, la próxima vez que bajes volando de esa manera Mira bien donde aterrizas ¡Eh, Flip, espera! ¡Tengo que decirte una cosa! ¡Es interesante! ¡Ven aquí, Flip! Ya estoy aquí ¿Quieres escucharme? Pues ahora no No tengo tiempo ¡Maya ha sido capturada por tecla de saraña malvada! ¿Qué quieres decir? ¿Que han cogido a Maya? ¡Maya, Maya, 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 Maya! ¡Para, Flip! ¡Por allí no es! ¡Maya! ¡Hola, Flip! ¡Ay, sal de ahí rápido! ¡Sal! ¡Maya, voy a romper esa tela araña! ¡Ay! ¡No, no lo hagas! ¡Maya, Maya! ¡Ay, Flip! ¡Ay! ¡Estoy como reen, Flip! ¿Qué? Sí, sí Sí, ¿a qué es la cosa más tonta que has oído nunca? Se ha quedado aquí en lugar de mamá ¡Ah! Corbojo ¡Hola, cariño! ¡Querido! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Oh! ¡No! ¡Socorro! Pero bueno, ¿por qué gritas tanto? Debo haber cogido un escarabajo En efecto, así es, soy una dama corbojo Últimamente no ando muy bien del estómago y no tengo ganas de comerme un escarabajo El sol se está poniendo muy deprisa y si la señora corbojo no encuentra su malo a tiempo esto se va a poner muy mal ¡Ay, Dios mío! Muy mal, muy mal No tiene por qué ser así Hay un refrán que dice Final feliz, todo feliz Pero qué mocazas eres Hace un rato estabas temblando como una hoja agitada por el viento y ahora te vuelves respondón Pero es que te has vuelto valiente de repente ¡Uy! Claro que no eres tú quien debe pensar en cómo salvar a Maya Bueno, entre los dos ¿Cómo entre los dos? Bueno, ¿tú piensas algo? Yo vigilaré para que todo salga bien Pero qué cara más dura tiene este tío Bueno, Maya, déjate de tonterías y no creas en las promesas que te ha hecho esa malvada araña Tú mantente al margen de todo esto saltamontes sin hogar Flip, confío en la señora corbojo ¡Oh, sí! Lleva razón No te muevas de aquí, querida Y si algo va mal voy a tener que pagar por mi estupidez ¡No lo permitiré! ¡No, no, 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 no! Tú quédate aquí y a él de compañía ¿Me oyes? Cuando el sol toque la cima de la montaña volveré ¡Palabro de saltamontes! ¡Mierde! ¡Pero Flip! ¿Qué es lo que debo hacer? ¡Nya, ña, 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 ña! Tiene que salir bien No puede ser castigada por su valor de esa manera ¡Mierde! En cuanto haya encontrado esa pareja de gorbojos entre todos organizaremos un plan de ataque ¡Mierde! Y después algo podría pasarles a los dos y entonces entonces sí que habría problemas y... Bueno, ¿qué más da? Voy a echar un vistazo ¡Mierde! ¿Quién ha visto dos gorbojos? ¡Nya, ña, ña! ¡Dos gorbojos! ¡Dos gorbojos! ¡Dos gorbojos! ¡Dos gorbojos! El sol ya está sobre la cima de la montaña He perdido demasiado tiempo buscando a esa pareja de gorbojos y ahora no sé dónde está la telaraña ¿Dónde está la telaraña? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡La encontraré! Señor araña, no estará mirando si el sol ha llegado ya a la cima de la montaña, ¿verdad? ¿Qué otra cosa quieres que mire? ¡Ay! ¡La vista de la vieja está empeorando! ¡Ya vamos, Maya! Estaremos en un segundo, hija mía ¡Cuánto me alegro! No puedo creerlo ¡Si están aquí! Pronto estarás libre, Maya ¡Ya voy! Ahora ya tengo comida para mañana también Ahora deja libre a la pequeña ¡Está muerta de miedo la pobre! ¿Te crees que soy tan estúpida? ¿Por qué voy a dejar libre a nadie? ¡Flip! 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 ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ya está aquí este! ¡Flip! ¡Eres tú! Voy a acabar con esto Es una telaraña bastante grande ¿Crees que la podré romper? Ya veremos si puedo o no ¡Nanana! ¿Qué pretendía hacer Virigiéndose a mí tan directamente? ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Milo se ha roto! ¡Me caigo! ¡Yo también he caído! ¡Me caigo! O su vida envuelto a todos en su tela Bueno, al final todo ha salido bien, ¿verdad? Sí, gracias, gracias Tranquilo, señor, la vieja se ha ido ¡Oh, queridísimo! ¡Yo! ¡Maya! Hay que reconocer que tienen valor Volver aquí sabiendo lo que les podía haber ocurrido, ¿eh? ¡Maya! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sé, despídete de tus amigos Ven a casa conmigo, Maya Como dice el refrán Nunca olvides, es tu hogar Vamos, Willy, domínate, domínate Aunque no quisiera ir contigo Willy, deja de llorar Pero cosas como las de hoy te pueden ocurrir muy a menudo El mundo está lleno de peligros ¿Aún quieres vivir fuera? No podemos cambiar a nuestra Maya ¡Muchas besos a vuestras bebés! ¡Adiós! Muchas gracias, hijita ¡Adiós, Maya! Nunca olvidaremos lo que has hecho Mis mejores deseos para ti No pienses que podrás librarte de mí ¡Siempre te encontraré! ¡Flick! ¡Espera, Flick! ¡Espérame que voy contigo! ¡Flick! ¡Flick! Os contaré algo sobre nuestro próximo episodio Va a ser muy emocionante Primero veréis una competición organizada por nuestra abeja Maya En la cual participan todos los animalillos del bosque Hasta los caracoles Pero de repente se declara fuego en el bosque Y todos tienen que huir Y hasta yo me quemo un poco mi parte trasera Pero os lo estoy contando todo Prefiero que lo veáis ¡Hasta pronto, amiguitos! ¡Fámonos! 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 Música La abeja maya Esta bella dulce abeja maya La abuela sin cesar En su mundo sin maldad No hay problema que no solucione Maya La traviesa y dulce abeja maya Maya yo te quiero Maya 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 Incendio en el bosque De ti Uy, vaya un día más caluroso Algo raro me pasa ¿Por qué me da vueltas mi cabeza? Nunca me ha pasado algo parecido ¿Tienes que hacer tanto ruido a estas horas de la mañana? Mira, ¿no ves un resplandor allí? Cielos, algo se está quemando ¿Qué significa quemando? Que hay un fuego ¿Quieres decir con llamas y todo eso? En el colegio nos han enseñado a alejarnos de cualquier fuego ¿No lo sabías? Bueno, voy a echar un vistazo ¡No! ¡No, Maya! ¡No vayas! ¡Cuando el peligro se acerca, huye de él! ¡Ay! A juzgar por tanta charla, Willy debe estar cerca ¡Ah, Liz! ¡Ven acá! ¡Tienes que ver lo que pasa! ¡Oh, déjame en paz! ¿Quieres? Todavía no he tomado mi desayuno, pequeña Siento molestarte, pero Willy ha visto un fuego por ahí ¿Qué? ¿Un fuego? ¿Qué? Tendrás que saltar muy alto si quieres verlo ¡Ah! ¡Tonterías! No hay ningún fuego ¿Sí? Solamente es el calor que produce reflejos Es un fenómeno físico de muy fácil explicación Por si acaso no me acercaré demasiado La vez no había ningún fuego ¿Y qué? Hay un viejo proverbio que dice Todos podemos cometer errores ¿Y tú pensaste que eso podía ser un fuego? Bueno, a decir verdad, yo también pensé que podía ser un fuego Lo mejor será que me prepare ¿Para qué, Flip? ¿Para tomar un baño? Cuando hace tanto calor lo mejor es tomar un baño frío ¡Ja, ja! Si eso es tan agradable no podría yo acompañarte, Flip Tienes que seguir a todas partes, ¿verdad? Vaya donde vaya La dices porque eres demasiado vago para venir con nosotros Eso no es cierto ¡Quiero ir a bañarme con vosotros! ¡Espera, Maya! ¡Qué maravillosamente limpia y transparente está! Y luego nos daremos un festín de fresas Y luego nos daremos un festín de fresas, ¿eh, Willy? Ay, me temo que en eso no vais a tener suerte, ¿no? Hace mucho, muchísimo tiempo que ya no hay fresas por aquí ¡A la cua! ¡Espera, Flip! ¡Voy contigo! ¡Espera, Flip! ¡Espera, Flip! ¡Voy contigo! ¡Esto es maravilloso, Willy! ¡Ven con nosotros! ¡No, que el agua está muy mojada! ¡Es muy divertido! ¡Admite que lo que pasa es que tienen miedo! ¡Espera, te enseñaré cómo se hace! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡No tiene gracia! Bueno, lo tomaré a broma por esta vez ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Ajajaja! ¡Shh! ¡No oís eso! ¿Has oído? ¿Alguien está llorando, verdad, Flip? ¡Viene de allí iré a ver! Reseguiré. ¿Quién sabe lo que estará tramando ahora? No, mamá, no queremos marcharnos. ¿Qué haremos sin ti? ¿Tenemos tanto miedo? No comprendo cómo puedes tener corazón para hacerlo. Eres una madre desnaturalizada. ¿Yo una madre desnaturalizada? ¿Qué dices? Los niños son lo suficientemente mayores como para vivir su vida. Bueno, amigos, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Deberías presentarte cuando entras de esta manera. Pero es que no me reconoces, querida. Soy Flip el Saltamontes. Sí, paso a veces por aquí, aunque no mucho, pero deberías conocerme. Mi extraordinaria habilidad para saltar es admirada en todo el bosque. Es raro que no me conozcas. En lo que a mí concierne eres un vagabundo. No siempre sospecho de la gente que anda saltando por ahí. Flip es uno de los mejores saltamontes. Cuéntanos por qué lloraban los caracolillos, ¿eh? Su madre opina que son lo suficientemente mayores como para dejar su hogar. Y los pequeños no están encantados con la idea. ¿Dejar el hogar? ¿Qué significa eso, Flip? Pues llega un momento en que los niños tienen edad suficiente para dejar a sus padres y vivir su propia vida en el ancho mundo. Pero después de todo, no pueden quedarse con sus padres para siempre. No nos eche. No queremos dejarte, mamá. ¿De qué tenéis miedo? ¿Como buena madre no os he enseñado todo lo que debéis saber para andar por el mundo? Lleváis vuestra casa y tenéis edad para buscar vuestra propia comida. ¡Pero no nos vaya por marchar! ¿Quién toca el violín? ¿Eh? Señoras y señores, me he tomado la libertad De tocar una melodía de despedida para los caracolillos Y como sé que os ha gustado, lo voy a repetir ¡Ese y ella ya la conocemos! Bueno, ¿qué pasa? ¿Hay algo que no marcha? ¿No os encontráis bien? Tú sabes que la música de tu violín nos pone nerviosos Por eso sigues tocando, para atraparlos con mayor facilidad ¿Qué ideas se te ocurren? A mí me encanta la música Se conoce que ninguno de vosotros tenéis buen oído musical He tocado mi melodía para esos pequeños que nos van a abandonar ¿Nos van a abandonar? ¿Habéis oído eso? ¿Es que creéis que resulta fácil dejarlos marchar? Pero debéis hacerlo, hijos míos Naturalmente, ¿cómo se van a convertir en verdaderos caracoles? Si siempre están pegados a la concha de su madre ¡Alegrar esa cara! ¡Adelante, pequeños! Nos va a enseñar el camino No, no vayáis con ella Yo la conozco Quiero alejaros para luego comeros Es muy mala No os fiéis ni una tizca de ella ¡Hijos míos! La pequeña tiene razón Un primo mío se enredó en su tela y le chupó toda la sangre ¡Más vale que tengas cuidado y no te pase lo mismo a ti, querido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 Pero lo piensa despacio, señora Caracol, y deja que se queden un poco más con usted. ¡Bravo, Fli, bravo! Como dice un viejo proverbio, cuanto más deprisa, más despacio. Lo cual es cierto. ¿Qué os parece, si no te hago? Bueno, son sus hijos. El que esté a favor de que se queden, que levante la mano. Yo también opino que aún es pronto. Madre mía, tengo hambre. Creo que no deberíamos exagerar la cosa. Estos pequeños tienen casa donde vivir. Y su madre posiblemente les ha enseñado todo sobre las hojas que deben o no deben comer. Incluso así opino, que deben quedarse un poco más con su madre. Y yo creo que deben salir al mundo. Mira, mira qué pequeña soy yo. Y sin embargo, vuelo sola por ahí y me lo paso muy bien. Mi trasero se ha calentado mucho. ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Está bien! ¡Hay fuego de verdad! ¡Hay fuego! ¡Hay maya! ¡Maya! ¡Hay fuego! ¿Un fuego? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Eso solo es el reflejo del calor! ¡Ay, no, no, no! ¡Esta vez hay fuego de verdad! ¡Sí! ¿Sí? ¿Y esas son las llamas? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos, espérate! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Alejate pronto! ¡Si no nos vamos a quemar! ¡Voy! 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 ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Fuego! 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 ¡Vamos rápido! ¡Rápido! Esperad, esperad, no podemos seguir por aquí Nos dirigimos directamente a la telaraña Atrás, atrás Da la vuelta, por aquí no se puede seguir Venid para acá, venid conmigo, queridos Ay, el fuego viene por atrás y no podemos seguir adelante porque la araña nos está esperando Bueno Maya, ¿qué vamos a hacer? Yo tampoco lo sé, Flip, este calor me está mareando Ay, esta situación es muy crítica Bueno, hay que intentar hacer algo Está encogido ¡Estoy encogido! Bueno, no va a ser tan difícil de salir de esta telita No es una tela de araña corriente, es un tejido extraordinariamente fuerte ¿Cómo habrá tejido eso? Ni siquiera yo puedo romperla ¡Es hilo doble y tejido triple! Sí, tú ríete, ya se me ocurrirá algo Solo hay una salida, tendremos que cruzar el agua ¡Una hoja, rápido! Tengo una idea Me gustaría saber qué plan has tramado ¡Vámonos! Espera Maya, espera Ven aquí, ¿dónde vas? ¿dónde vas? No sé que podemos salir, pero los demás no Sí, ya sé muy bien que nosotros podemos salir y que los demás no pueden Pero, ¿qué plan se te ha ocurrido? ¿Qué plan se me ha ocurrido? Sí Muy sencillo, voy a tomar el fuego ¡Mamá, hace mucho calor! No puedo hacer nada, hijos, el fuego es más rápido que nosotros ¿Lo ves, Flip? Vamos a intentarlo ¡Venga! ¿En qué lío se mete esta muchacha? Ahora tengo que hacer de bombero ¡Ayuda! ¡Ayuda! Que daba el peligro, en él perecerá, dice el refrán ¡Y si se pusieran que no nos haría ayudar! ¡No se acabe eso! ¡No se acabe eso! ¡Está perdido! ¡Es el lema de los insectos! Sí, sí, mi camisa está cerca, pero más cerca está mi piel Tú a salvar tu piel y los demás que se las arreglen como puedan Lo que necesitamos es una brigada de bomberos con una manguera muy larga Sí, hagamos una manguera ¡Sí, rápido! ¿Qué están haciendo allí? ¡Oh! ¡Se han fabricado una manguera! ¡Qué criaturas tan inteligentes! Ahora solo necesitamos a alguien que sepa meter el agua en la manguera Las hormiguitas jamás podrán hacerlo, pero si todos trabajamos juntos quizás lo consigamos ¡Escuchad todos! ¡Traed hojas llenas de agua hasta aquí! ¡Sí, señora! ¡Venga, os enseñaré cómo lo he planificado! ¡Arriba! Yo también debería hacer algo Debemos hacer repósitos para llevar el agua ¡Eh! ¡Espera un momento, espera un momento, Maya! ¿Para qué vamos a hacerlo si hay unos allá arriba, eh? Hay gusanos dentro, ¿verdad? ¡Larvas! No importa, tendrán que marcharse ¿Quién está abriendo mi tapadera? ¿Es que no sabes que debe estar cerrada? No te enfades, pequeña larva, pero necesitamos tu bolsa durante un rato ¿Qué? ¡Que la devolveremos cuando terminemos! ¡Pachos! No hemos conseguido algo así, no he mirado Vete, vete, no lo haremos Es inútil, vamos a tener que pasar al otro lado No hay otro camino Pero ahí está la telaraña, tenemos que intentar pasar por ella No hay otro camino, hijos míos Vuestra querida madre lleva razón, es el único camino, pequeños Venid, venid acá, venid Mamá, mamá, no tenemos miedo El fuego está más cerca Mamá, mamá, el fuego, el fuego Espera mamá, espera No te vayas ¿Por qué vienes sola? Trae también a tus tres encantadores hijos Cómeme a mí, pero deja marchar a mis hijos Maya, ¿a dónde vas? ¡Alto, señora carajol! ¿No te da vergüenza intentar forzar a una pobre madre para que se sacrifique por sus hijos? Deberías estar averganzada ¿Qué decís? Yo también tengo que vivir Si mis víctimas me dieran lástima, estaría siempre muerta de hambre Bueno, bueno, pero date prisa No, mamá, no sirvemos contigo No, vosotros os quedáis ahí Escuchad lo que voy a deciros, hijos míos Mamá, mamá, no En esto es capaz de partirle el corazón a una piedra ¡Ahí está! ¡Ven rápidamente, Flip! ¡Y trae a los demás contigo! ¿Eh? ¿Qué pasa, Maya? Mira, por allí hay un dique Si lo rompemos, el agua lo inundará todo y el fuego se apagará La idea parece buena, pero no creo que podamos hacerlo, Maya Pero merece la pena intentarlo ¡Exactamente! ¡Suscríbete al canal! ¡Cornos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿No lo habéis notado aún? ¡El fuego está apagado! ¡Estamos salvados! ¡Patas de sapo y jugo de araña! ¡Nunca pensé que se escaparan de mí de esta forma! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!